A partir de ahora, hasta el 2018, los virtuales triunfadores de las elecciones de este domingo 7 de junio deberán cumplir con los compromisos asumidos durante sus campañas y para que eso suceda, la ciudadanía y Coparmex estarán vigilantes de que así ocurra. Con un seguimiento puntual a los legisladores, en una plataforma que daremos a conocer y que de aquí al 2018 estaremos pidiéndoles cuentas de manera contundente, tendremos claramente cuántas iniciativas presentaron, cuántas participaciones en tribuna tuvieron. La Coparmex Tijuana asegura que les brindarán todas las herramientas necesarias con el propósito de que los representantes de los bajacalifornianos puedan desempeñar un mejor papel. Viene también sentarnos a platicar con ellos, ya una vez que tengan las constancias vamos a hacerles una invitación a revisar la agenda ciudadana que les proporcionamos como candidatos, a desglosarla, a arrastrar el lápiz como se dice y darles todas las herramientas para que sean los mejores legisladores para Baja California. Pero lo que aún preocupa son los niveles de abstencionismo de la entidad y la cantidad de votos nulos que se registraron el domingo. Es parte de la misma manifestación de hartazgo, la gente está cansada, la gente sigue sin creer en los partidos políticos ni en los candidatos y aquí la reflexión nos lleva a cómo le vamos a hacer la sociedad, los organismos, pero principalmente los partidos en ganar la confianza nuevamente de la sociedad. Durante el periodo de campañas la Coparmex emprendió la iniciativa denominada 3 de 3, donde los candidatos debían hacer públicas sus declaraciones de impuestos patrimoniales y de intereses. Sin embargo, solo uno de los virtuales ganadores cumplió con el requisito, el resto deberá hacerlo una vez como diputados. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.